Cazadores, bienvenidos a Una Nueva Aventura. Y hoy nos encontramos en la central de Abastos Iztapalapa. Y estamos aquí en una cremería tan bonita y tan completa. Pero sobre todo que manejan unos costos increíbles. Y estamos con mi amiga... Lulú. Lulú, mucho gusto. ¿En dónde nos encontramos, amiga? En el pasillo de la IJ, en el pasillo cuarto de las 134, 139, en la Nueva Lupita. Ok, tú estás aquí en la entrada y hoy quisiéramos hablar en este momento de quesos y aderezos para elotes. ¿Nos acompañas, Lulú? Claro. Oye, ¿qué quesos tienes, amiga? Mira, tenemos desde Premier para quesos un poquito ya más para tu casa. Más económicos, con más calidad. O también tenemos esta marca que se llama Delicias, que también tiene un costo de 42 pesos. Lulú, ¿este qué costo tiene? Este tiene 46 pesos el kilo. O si ya el más comercial que aquí se llegan a llevar los celoteros es el de 25 pesos, que es el comiteco, ya sea rallado o molido. ¿Nos lo puedes enseñar a la cámara? Claro. Cazadores, para que ustedes vengan, Twister, por acá me doy la vuelta y aquí está, mira. Este es el de 25 pesos el molido y el rallado de esa misma calidad. Déjate lo muestro. Ok, no podemos pasar porque aquí están las cajas. Entonces, este, amiga, cuéntame de este queso. Este es el comiteco rallado, el que le dicen coco. Es igual el comiteco, vale 25 pesos el kilo y también sale muy bueno para los celotes. Entonces, no es tan económico en calidad, es un intermedio, se podría decir, porque de ahí sigue uno más de 14 pesos que es el elotero, el más plastificado se podría decir para los celotes. Lo podemos ver para que lo vean aquí los cazadores. Cazadores, pues es así como pueden hacer los negocios. O sea, digamos, estamos viendo, por ejemplo, un queso que vale desde 25 pesos y este de acá, ¿qué costo tiene, amiga? Este vale 14 pesos. Este también mucha gente se lo lleva. Ajá, o sea, hay precios para todo tipo de bolsillos, tanto desde 14, 25, 46, 42, el de 31, pero ese ya es así como para quesadillas, sopes. Incluso para el queso también. Oye, ¿lo podemos ver ese queso, amiga? Lulú, este, y digamos los cazadores, si vienen ellos acá de este lado, este, entran a la cremería Lupita y tú les puedes dar esta demostración, Lulú. Ah, claro, aquí se les da degustación. Si lo gustan probar, en el momento se les da la prueba para que ellos vean qué tipo de calidad es la que se están llevando y no hay ningún problema. También se les puede vender desde un medio, un cuarto, lo que guste. La mayoría de la gente es ahora sí a granel, no hay un costo, no hay un tope medio aquí para venderlos. Oye, ¿me repites el costo de este? Este está a 31 y se llama Teloyuca. Ok, y de todos los quesos, por ejemplo, que tú estás viendo, que me supongo que ya los probaste, si tú hicieras una fiesta en tu casa, digamos, para la fiesta de tu hija, o si eres casada, ¿qué queso meterías tú en esa fiesta? ¿Para elotes? Para elotes, sí. Para elotes metería el Delicias. ¿El Delicias cuál es, amiga? Es este. Este es el Delicias, viene más tipo coquito, tiene buen sabor, está cremosito, no hay ningún problema en ese. Este es el que yo llevaría para mi casa. ¿Y el queso, el costo es de? 42 pesos al kilo, de esa bolsa viene por 5 kilos, y la verdad sale muy buena esa marca también. ¿Esa bolsa sí es de 5 kilos y me la tengo que llevar completa o me puedes vender un kilo de esta? En ese sí, nada más vienen así cerradas, por bolsa de 5 kilos. Pero igual, si me dedico a vender elotes, pues me sirve, perfecto. Oye, amiga, muchas gracias, estos son puntos muy importantes que luego los cazadores o las personas que se dedican a eso no saben. Oye, ¿nos platicarías de los aderezos, amiga? Claro. Claro, ¿cazadores? Te sigo. Aquí tenemos la mayonesa, la roja. ¿La podemos ver para que se vea en cámara? Cazadores, esta es la clásica, la verdad es que esta es una mayonesa de muy buen sabor, a mí me encanta para comerme un elote. De hecho, esta es la que más se lleva en la, bueno, comercial, se podría decir, para los elotes, para tortas, para hamburguesas, para todo tipo de cuestiones, en que les guste, para hasta pollo restizado, tacos de pollo restizado. Hay mucha gente que es fanática de la mayonesa y se la llevan muy bien. Oye, Lulú, ¿y cuánto cuesta? Esta vale 198. ¿Y cuánto trae? Tres, cuatrocientos. Tres, cuatrocientos. Ahora vámonos con otros aderezos que las personas casi no, la Macorny la conoce a mucha gente. Todo es más que nada comercial, por ahora sí, por los comerciales, todo el mundo la conoce porque lo vemos en la tele, tanto de paga como la abierta. O sea, ponen ese tipo de comerciales o simplemente tú vas caminando y ven anuncios de la mayonesa, pero por tanta propaganda que le dan a la mayonesa. Pero hay otras marcas que también tienen buena calidad y a lo mejor no tienen para tener tanta propaganda como la roja, como la mayonesa Macormick. Claro que sí, Lulú. Oye, nos enseñas esos aderezos que casi la gente no conoce y que la verdad son bien buenos, ¿no? Y tú estás aquí y ya sabes. Pero, por ejemplo, luego viene la gente corriendo aquí y pues no se da ni idea. Oye, ¿y cuál? No saben ni... Terminan yéndose sin nada porque no saben qué llevarse. Por ejemplo, ¿aquí qué tenemos? Esta es mayonesa Wilson de la marca Ventura y de hecho también tiene el toque de limón. Si te das cuenta, es como si fuera la mayonesa Macormick. Tiene la misma calidad, tiene buenos estándares de... ¿Tú las has probado? Sí. Esta sí la he probado y te puedo decir que tiene el mismo toque de la roja. Obviamente la Macormick. De la Macormick. De la Macormick. Tiene el mismo sabor. ¿Y cuánto contiene esta Lulú? Este 3.78. ¿Y el costo? Este tiene 178 el garrafo. O sea, está más económica que la competencia. Trae más... Ajá. Y este es mayonesa. Mayonesa no es aderezo de mayonesa porque hay muchas marcas que aquí te ponen aderezo de mayonesa. ¿Cuál es la diferencia, Lulú? El aderezo de mayonesa es un poco más ácido y no es tanto como la mayonesa. La mayonesa tiene otro tipo de procesos. Pero en este tiene la misma calidad de mayonesa. Este sí es mayonesa o mayonesa. Perfecto. No es aderezo. Hay que... Por ejemplo, la gente tiene que decir cuando es aderezo, es aderezo. Y aquí lo dice. Y muchos se confunden por las tapas porque la mayoría de las otras marcas de mayonesa ponen igual tapa roja, tapa azul y las tapas verdes las manejan como aderezos. Cuando ven esta, dicen, ah, es aderezo. Y les digo que no porque sí es mayonesa. No maneja... En esta marca no se manejan aderezos. Son puras mayonesas las que se trabajan. Oye, por ejemplo, bueno, estamos hablando de los elotes, pero igual para mi casa puedo hacer tortas con esto. De hecho, sí. Esta la maneja varias marcas de autoservicios. Por ejemplo, la pueden encontrar en el Sams. La pueden encontrar en la maneja McDonald's, la maneja Seven Eleven. La manejan varios tipos de marcas de cadenas de comercio. Si tú pusieras un negocio, te llevarías esta. Y aparte es negocio porque a la larga vas acumulando dinero. Sí te lo puedo asegurar porque sí tiene buena calidad. Yo sí he probado varias mayonesas de diferentes y no tienen tanto sabor como esta. Entonces, esta es marca y la recomiendas. Perfecto, amiga. Vámonos con otra que tengas tú por acá. Aquí hay otra. A ver, amiga, si quieres, ¿te ayudo? Bueno, esta es de la misma marca, pero esta no trae limón. Esta no trae limón. Esta no trae limón y también tiene la misma calidad, pero esta la puedes utilizar para aderezos, para ensaladas, para tortas, por igual. Hay mucha gente que no les agrada la mayonesa porque trae el toque de limón. Y a esta es buena para ese tipo de gente que no les gusta el limón. Oye, amiga, por ejemplo, la roja, aquella sí trae limón. Sí, en esta sí y también en esta pues está su aderezo de mayonesa, que es más ácido. Y en esta no, en esta tiene el toque así normal de mayonesa y no hay ningún problema. Oye, ¿y esta cuánto trae y cuánto vale? Esta trae igual, 3.8 y vale igual, 178. Ah, perfecto, excelentes costos. Y de aquí ya serían las que tenemos. Ajá, esas son las que tenemos en mayonesas y obviamente, sí, hay muchísimas marcas más, pero sí no se les da como tal el impulso para conocerlas. Todos nos casamos casi siempre porque vemos muchos comerciales de las mismas marcas y decimos, bueno, este, este, este. Por ejemplo, en yogures hay muchos yogures muy buenos de calidad que son mexicanos y que nosotros no les damos esa importancia. Oye, ahorita que me estás diciendo, si quieres, no sé si quieres que te ayude yo, a ver, lo agarramos aquí y sí, sí está pesadita, ¿eh? O sea, y sí te ahorras una lana, ¿no? Sí, la verdad, sí. Oye, Lulú, estamos viendo, ahorita que me dijiste de los yogures, aquí tenemos uno chilchota, ¿qué cuánto contiene? Trae 4 litros y vale 136 pesos. Este es de la marca chilchota. Este es una de las marcas que te puedo decir que sale muy bueno. Tiene buen sabor, tiene buena fruta, porque sí trae fruta. Trae, este, no trae tanta azúcar, no está tan grasoso como otros. Entonces, se podría decir que hay muchos que vienen de soya y te puedo decir los más económicos que te valen desde 60 a 70 pesos, pero traen demasiada soya. Para la gente que son intolerables a la soya, pues obviamente no les conviene. Tú te lo has llevado y te ha encantado. Sí, este sí te puedo decir que yo he probado varias marcas de yogures y si en eso sí te puedo decir que tiene un toque así como de Joplay. Cazador es una experta degustadora y Lulú. ¿Por qué no? Por ejemplo, te he probado desde Alpura, Joplay, el Griego, el Joplay, este ahorita el chilchota, el Palmalac. O sea, varias marcas que digo, vienes aquí y dices, pues yo nunca las había visto. Y yo digo, soy una de esas porque antes era más de casa y decía, pues no, no conozco esa marca. ¿A qué sabe? Hasta que uno lo prueba y la verdad tiene un muy buen sabor esas. Oye, se ve que eres una toda profesional y te creemos, por ejemplo, recuérdanos aquí donde estamos, amiga. Estamos en la Nueva Lupita, en el pasillo de la IJ, en el cuarto pasillo 134-139 del cuarto pasillo. De la Central de Abastos CDMX. De la Ciudad de México. Lulú, muchas gracias. A mí me encanta que me sigas platicando y quisiera que me hablaras de ese aderezo tan barato y tan rico. El aderezo like, tenemos variedad de aderezos. En estos aderezos está el César, está la barbecue, está el búfalo, el ranch, el italiano, infinidad de mil islas. Te voy a decir, mira, la verdad yo me he llevado el ranch y me encantó, me súper encantó Cazadores. Y la verdad, ¿qué costo tiene Lulú? Está en 38. Está en 38 pesos, guau, mira, por ejemplo, te puedes venir aquí un dominguito entre semana con calma y te llevas un aderezo de cada uno, te compras unas lechugas y aquí mismo venden un queso parmesano bien accesible en costo y pues ya haces la dieta y la verdad, estos aderezos a mí me súper encantan. César clásico, aderezo italiano, barbecue original, hot buffalo y el costo me dice es de 38 pesos. Estos por lo regular los utilizan mucho para lo que son las alitas, para aderezarlas, para alitas, para costillas, para ese tipo de cuestiones los aderezan y con eso salen muy buenos. Eso es a lo que yo me refiero. Hay marcas que a lo mejor no se les da tanta propaganda, pero tienen buena calidad. O sea, es eso a lo que nos referimos, que vean que hay demasiada variedad de productos y que están a bajos costos y no nada más nos casemos con las marcas que nos manden en la tele. Así es. Esas salen muy buenas y de verdad, se los puedo asegurar, están muy ricas. Y cualquiera de esas vale 38. Oye amiga, y cuéntame del galón, a ver, lo vamos a... El galón es para cuando son más profesionales, bueno, los que tienen negocios. Ya les estás de acuerdo que no les... Estos son casi, se los llevan más los que son nada más de casa. Así es. O que dices, ay bueno, de vez en cuando llego a comer. Estos se los llevan muchísimo más los clientes que utilizan para negocio, que ya están más... Los chefs. Ajá, los chefs llegan a utilizarlo más. Esos son los que se los llevan ellos. Oye Lulú, y yo quiero que tú me digas, este tiene 3.79, ¿y qué costo tiene? Sí, 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 no me lo sé. Nos podemos apoyar con Chucho. Mi amigo, no sé si está, si quieres. Bueno, ahorita lo dejamos pendiente. Claro, no te preocupes, ahí nos agarran en curva. Pero igual, yo siento que sí, la diferencia sería este... Digamos, si me lo llevo aquí, todavía me ahorro una lana más a llevarme por cada uno, ¿no? Exactamente, les convendría más este que en este. Pero esto, ¿estás de acuerdo que se lo llevan más las amas de casa que dicen, bueno, nada más uno? A ver, si quieres aquí, mira, le vamos a preguntar. Amigo Chucho, ¿no sabes en cuánto vale este, hermanito? 192. 192 pesos cazadores, y mira, estamos viendo que tiene 3.79, o sea, si nos andamos ahorrando una lana más, mira, lo vamos a dejar aquí, si nos llevamos en este, ¿cómo le llamas? En galón, y el otro es este, pues tiene 4.73 mililitros, o sea, sí hay economía. Sí, sí hay una economía en eso. Perfecto, mira, y yo quiero que me expliques, amiga, algo que tú me estabas diciendo. Tenemos el Nork ahí, ¿no? ¿Qué viene en qué cantidad? De 1, de 3.5. De 3 kilos punto 5. Ese, nos apoyamos con mi amigo Chucho, ¿qué costo tiene, amigo? Estamos aquí, ¿cómo estás, Chucho? Antes que nada, cazadores, ¿se acuerdan de mi amigo de cremería Lupita? ¿Cómo estás, Chucho? Bien, ¿y tú? Pues aquí, mira, estamos con Lulú, que ya nos dio una cátedra para las personas que compran quesos para elotes y aderezos. Y ahorita estamos contigo porque queremos que nos apoyes con ese Nork, ¿no? Pues sí, regularmente en presentación es así, si es conveniente a comparación de cuando lo compras por kilo, por pieza, por bolsitas de medio. Y este tiene un costo de 374 y trae 3.5 kilos. Perfecto, amigo. ¿Junto qué tenemos, Michuchín? Dice Red Hot. Una salsa para alitas, Wins, estilo Wins. Esa, ya sabe, ¿se le pone antes de hacerse o ya se hace la alita y después se le pone? Esa se hace la alita y después se le pone. Es como si fuera un aderezo, pero ya en salsa. Esa Hot, ¿cuánto vale, amigo? 175. ¿Y cuánto trae? 3 kilos 79 igual. Perfecto. Normalmente, la mayoría en galones trae ese gramaje. Oye, hermano, ¿y tenemos ahí la vainilla esa? ¿Cuánto trae y cuánto vale? Igual, 175 y cuesta y trae 378 litros. En litros, como 4 litros, aproximadamente. ¿Y esa marca es buena, amigo? Sí. Es muy buena. Hay más económicas, sí, pero... Cambia el sabor. La calidad baja mucho. Perfecto. Oye, y seguimos con ahí, dice, también alitas, ¿no? Alitas igual, eso, igual, la misma que la Red Hot Wings, pero es en otra marca, un poquito más económica. También tiene el mismo, ¿cómo se podría decir? La misma funcionalidad y sabor. Perfecto. ¿Y esa qué costo tiene, amigo? 130. Y está mucho más barata y trae lo mismo. ¿Cuánto trae? Un poquito menos, trae 2 kilos 100, pero sí es un poquito más barata, un poco más accesible al bolsillo. Aquí tenemos para los bolsillos, para todo tipo de bolsillos. Puede ser gourmet, intermedio, negocio y para tu casa, obviamente. Claro, amigo, y continuamos ahí, junto, ¿qué es lo que estamos viendo en la botellita negra? Salsa paralitas mango habanero. Mango habanero. ¿Qué cantidad trae y cuánto vale, amigo? Trae 2 kilos 100 y te cuesta 132. Y de ahí, todas esas de arriba son mango habanero. Son igual mango habanero. Perfecto. Nos venimos para acá, Leo, y estamos viendo esa botellita de ques, amigo. Esa es tipo inglesa, es tipo Maggi, perdón. Es un sazonador para todo tipo de carnes, papas, costillas, alitas, todo eso. Como la clásica Maggi. Exactamente, esa es una versión económica de esa, pero también tiene muy buen sabor. Me comentaba, Lulú, que tienes ahí al frente de los elotes, hermano, que la ha probado y que la hará igualito el sabor. Y la verdad, muy buen precio. ¿Qué costo tiene, hermanito? 82 pesos. 82. Y, por ejemplo, la Maggi. 168, me parece. Sí es considerable el costo. Obviamente, a veces son marcas, pero al final del día el cliente va a decir, ¿sabes qué? Dame esta o dame esta. Y si se ven igual, dame la barata. Exactamente. Y de aquí, ¿de aquí para acá es lo mismo? De aquí para acá es lo mismo. Oye, nos venimos de este lado, amigo. ¿Qué estamos viendo ahí? Porque luego, ¿sabes por qué me da mucha curiosidad? Porque llega la gente aquí corriendo y muchas veces tienes muchas cosas y no nos damos cuenta. Entonces, por ejemplo, ¿a qué tenemos ahí arriba? Unas salsas para micheladas y polvo para escarchar. ¿Esas salsas que son como miguelito o algo así? Sí, es como un miguelito de sabores. Vienen sandía, sonora, variado el sabor. ¿Y qué costo tiene? Oye, a mí me da mucha confianza que venga emplayado porque luego también lo venden a granel, pero así se me hace como más limpio, ¿no? Obviamente, un poquito más limpio, un poquito más funcional a comprobación de la granel, cuando tú lo compras a granel. ¿Ese qué costo tiene, hermano? 55 pesos. Oye, ¿y junto qué estamos viendo? Igual, es una salsa para escarchar igual, pero ese es el adherente, por decirlo así, de la... El tamarindo, digamos, para que agarre el polvo. Exactamente. ¿Cuánto vale ese, hermano? ¿Es de tamarindo ese? Igual, 55 igual el kilo y traigo un kilo igual. Oye, ¿y este viene siendo como tamarindo? Es un tamarindo, exacto. Es cuando metes el vaso y luego lo metes y ya agarra. Polvo, exacto. Oye, está bien barato, hermano. Y nos venimos de este lado, si nos hacemos un poquito para acá, Michuy, y ahí, ¿qué tenemos? Este es aceite de olivo, ¿no? Es un aceite de olivo extra virgen. ¿Y qué marca es ese, amigo? Contadina. Contadina. ¿Cuánto trae y qué costo tiene? Viene de 5 litros y cuesta 322 pesos. En teoría es mucho mejor, porque es extra virgen y obviamente es de oliva. Claro, ¿no? Y la verdad también te ahorras una lana, ¿no? Exacto, porque en botellitas te puede costar una botellita 60 pesos de cuarto. En litros eran 120 y ya 120 por 5, pues eran como 600 pesos un galón así en botellitas. Perfecto. Oye, amigo, ¿y qué tenemos aquí? Esto que dice Hot. Es una salsa para litas. ¿Y ese qué cantidad tiene y cuánto vale la salsa? 5 litros y cuesta 322. Ok, junto tiene también Hot y tiene otro color. ¿Por qué es así? Porque son los sabores paralitas. Hay mango habanero, tamarindo chipotle, mango morita, limón pepper. ¿Aquí los tienes todos? Todos los sabores. ¿Y todos valen el mismo costo? Eso sí. ¿Me repites el costo y cuánto contiene? 322 y trae 5 litros. Excelente, Michuy. Oye, muy bien. Nos venimos de este lado, hermanito. Mira, aprovechando, estoy viendo estos paquetitos que son de Valentina. Es este mayonesa que vienen en paquetitos que muchos negocios lo ocupan. Incluso aquí esto estoy viendo que es este miel, ¿no? Miel maple. ¿Qué costo tienes? ¿Son diferentes los costos? Son diferentes los costos, obviamente. Por ejemplo, la Kepcho te cuesta como 47 centavos cada sobrecito. Oye, amigo, y por ejemplo, exactamente porque es como más higiénico. Más accesible, más higiénico y más funcional. Exacto. ¿Nos vamos con la mayonesa en sobrecito? 522 la caja y trae 500. Casi como a peso. Como a peso, más o menos un peso. Exacto. Ya sacamos la cuenta. Y aquí tenemos la mostaza, amigo. La mostaza es en 50 centavos, igual, cuesta 56 y trae 100 piezas igual. Hermanito, muy bien. Oye, y tenemos acá arriba la Valentina. En la Valentina también está. Esa sí está en 950, pero casi trae 900 piezas la caja. Ah, muy bien. Oye, está excelente. Y por acá veo algo que no reconozco, amigo. ¿Qué me ayudas a hacer? La capsa económica es una Yoli. Esa te cuesta 45 pesos el kilo. La caja te cuesta como 30 centavos, un poquito más económica que la Heinz. Pero también mucha gente se la lleva. Mucha gente se la lleva por lo económico, ¿no? Porque el mercado no te da para más. Depende también lo que platicábamos en el primer video, ¿no? ¿Dónde está tu negocio? Depende de dónde está tu negocio, tu zona, qué tipo de cliente va dirigido al final tu producto. Y los mismos clientes se la van pidiendo. Así es, Michucho. Oye, ¿qué tenemos ahí? Yo veo que tienes algo. ¿Esto qué es, amigo? Ese es un... Le tomas ahí, mi Leo, para que se vea. Es un sabor para michelada, para la cerveza. Ah, para la cerveza. ¿Ese también es para escarchar el vaso o se le pone adentro? No, así ya se le pone adentro. Ese es para darle sabor. Mango, zarzamora, mora, sandía, pepino. ¿Y esa qué costo tiene, amigo? 52 pesos un litro. Un litro, excelente. Oye, y nos seguimos recorriendo, Leo, si te vienes para acá. Por aquí tenemos aquí como un molcajetito, amigo. ¿Qué es eso? Esa es una salsa habanera cosecha. Esa es como más amartajada, más manual. Más artesanal, dígámoslo así. Más artesanal. Ya no viene como automatizada como la mayoría. Es más artesanal. Oye, hermano, ¿tú la has probado esa? Sí, está muy buenísima. ¿Cómo para qué la usas tú esa? Esa para pescados, mariscos. Guau, se ve riquísima. Oye, ¿y cuánto contiene y cuánto vale, carnal? 84 y contiene un litro. Oye, ¿y juntos tenemos otro sabor? ¿Es la misma, pero es como de otro? Es lo mismo, sabores, pero viene rojo, verde, naranja. ¿Color que la gente seca? ¿Pero son sabores o algo así? ¿Cambia el sabor? No, son habaneras igual todas. Casi saben lo mismo. Y el precio, lo mismo, carnal. Igual, lo mismo. ¿Me lo repite? 82 litros. Excelente, hermano. Nos venimos para acá, mira, tenemos aquí, por ejemplo, aquí tenemos, amigo, este NORC que es de 900, casi un kilo. ¿Cuánto vale este NORC? Ese, mira, a veces tenemos promoción en todo. Hay mucho que en esa tienda que tenemos promociones en productos que a veces, bueno, la negociación llega a poner el precio más accesible. Por ejemplo, si cuesta 80 pesos. 80 y trae 950 gramos. Casi el kilo. Así es, carnal. Como el primero que viste, obviamente, sí es un costo muy reducible en comparación del que viste de 3.5. Así es. Oye, amigo, mira, tenemos aquí un Ibarra y vale 165. A pesar, digo, no es comparable con el que vimos el grande que trae 4 litros, casi o 3. ¿Cuánto vale? Y es muy bueno el Ibarra, ¿no? Es aceite de olivo. Sí, de hecho, esa es la marca. Viene ya de, no de viejo, sino de un producto antiguo y la gente lo busca mucho porque es muy mejor a comparación de los demás. Claro, eso no quiere decir que, por ejemplo, hay que probar las marcas porque hay marcas que, la verdad, yo he comprado unas económicas, entre comillas, más económicas que el Ibarra, pero salen bastante buenas. Es que mucha gente busca la marca y se casa con la marca y ya no da opción a todos los demás productos. Así es, amigo. Oye, bueno, aquí tenemos, estas son unas aceitunas extra virgen. Es otro aceite de olivo extra virgen, igual, 46 pesos la pieza. Ah, es de otra marca, por decirlo. Es otra marca. Es el que te decía, es un cuartito y, o sea, en teoría es económico para el bolsillo, pero a la vez no tan rendidor. Oye, amigo, este se ve muy, muy bien, exacto. Y aquí, ¿qué tenemos en este frasquito negro? Es un sazonador, un sal con ajo. Ah, perfecto. Yo creo que tienes por acá atrás, en la parte de acá, yo quisiera ir y tienes bastantes. Pero vamos a terminar esta parte de aquí, amigo, que es muy interesante. Y nos seguimos viniendo hacia acá. Y tienes la clásica tajín, amigo, la tajín de ese tamaño. ¿Qué costo tiene y cuánto mide esa? ¿Cuánto tiene? 18 pesos y trae 180 gramos. 18 pesos. ¿Y la que sigue en tajín? 62 y trae 400 gramos. Perfecto. Y vámonos con esta, que es un poquito más grande. Casi es un kilo y cuesta 108 pesos. 108. Bueno, ya las personas saben el sabor de la tajín y pueden compararlo en otros lados los costos, ¿no? Normalmente casi no lo encuentras este, casi no lo encuentras en ningún lado. Encuentras el intermedio y el chico. Oye, ¿y si te ahorras una lana en ese tamaño? Sí, obviamente sí. Claro. Exacto, amigo. 15% más o menos te ahorras en comparación de las otras presentaciones. Si es para negocio, vale la pena. Si es para negocio, vale la pena, obviamente. Perfecto, amigo. Oye, y tenemos aquí un, ¿qué dice ahí, este, cholula? Es una salsa cholula que viene de un origen, es una salsa picante estilo como Valentina, pero es un poquito más artesanal esta. ¿Esa sabe, el sabor es parecido a Valentina? No, pero es una idea... ¿Qué chile contiene? ¿No puedes? No. Bueno, se ve bien. Nos pasamos a la que sigue, dice ahí, que dice Chimay, amigo. Chimay también es un estilo casero, también es una salsa muy buena. ¿Pero es habanero? Es habanera. ¿Y el costo y cuánto tiene? 112 y un litro. Perfecto, amigo. Oye, y nos vamos ahí, ¿qué dice tomate? El frasquito ese, ¿por qué dice tomate? ¿Qué tomate es ese? Cuéntame. Es un tomate deshidratado, es un estilo para deshidratar las cosas. Hay chipotles, hay tomate, hay muchas cosas que las deshidratan. Ese tipo de tomate es como para un platillo gourmet. Oye, ¿y cuánto vale ese amigo y cuánto contiene? 64 y contiene 380 gramos. Hermanito, y nos venimos aquí porque luego también es muy difícil buscar unas buenas aceitunas. Pasate para acá, Michui, y ahí para que Leo le haga su magia y tomándole un poquito más para que se vea bien. Porque a mí me encantan las aceitunas, amigo. Cuéntame, esas que está tomando, ¿qué marca son y cuánto valen? ¿Cuánto contiene? Es una aceituna entera San Miguel, marca San Miguel. Contienen un kilo, el más adrenado contiene 550 gramos. ¿Costo? 76 pesos aproximadamente. Está bien porque la verdad, luego he ido a tiendas normales y está muy cara la aceituna. Y seguimos con otra marca. Digamos, la que sigue, ¿qué marca es? Esas chiquitas que están al fondo, este Leo. Esa es una alcaparra, es una alcaparra marca Paciega. Es suerte para todo lo que es aceitunas y porta para bacalao, para el... Que son sembrinas y navideños, todo eso. Bacalao y todo eso son muy recomendables. ¿Cuánto vale, amigo? ¿Y cuánto tiene? 20 pesos. 20 pesos. Oye, y tenemos, por ejemplo, aquel frasquito ese que dice no alcanza tomate también. Es igual, es un tomate, es una presentación más chica para el bolsillo, obviamente, más chico. Muchos, que mucho estudiante viene aquí de gastronomía y se suerte en porciones chicas cuando les piden hacer un platillo. ¿Ya me dijiste el costo? No, 34 pesos. Perfecto. Oye, ¿qué tenemos ahí? El botecito ese que tenemos amarillo ahí, ¿de qué es ese botecito, amigo? Son palmitos, son palmitos enteros. ¿Qué costo tiene, amigo, y en qué marca viene? Trae 800 gramos y trae un costo de 89 pesos. Perfecto. Leo, ¿continuamos con esas son aceitunas las que siguen, amigo? Igual aceitunas, igual, es casi lo mismo, igual vienen en presentación de un kilo, más adrenada, medio kilo. Más adrenada de un kilo, medio kilo, perdón, y cuesta 79 pesos. 79. Y continuamos con las búfalo. Las búfalo, ¿qué costo tienen y cuánto contienen? La búfalo cuesta 64. Este es un vino, un poquito de aceituna, un poquito más mediano, un poquito más grande que las normales. Ok, ¿qué sigue? ¿Esas son aceitunas negras? No, es Huitlacoche. Ah, es Huitlacoche, hermano. Yo nunca lo había visto así. ¿Y qué tal te lo llevan aquí? Lo consumen mucho, principalmente, digo, restaurantes y... Ok, mira, si quieres, ¿y qué sigue ahí? Dice... Flor de calabaza. ¿Cuánto vale el Huitlacoche? 64. ¿Y cuánto contiene? 420 gramos. ¿Y qué seguimos ahí? ¿Qué estamos viendo juntito? La flor de calabaza. ¿Y cuánto vale, amigo? 54. ¿Y cuánto trae? 420 gramos igual. Si quieres, Leo, mira, aquí estamos con Chuchín. Gracias, Michuchín. Dejamos este video aquí y continuamos viendo porque es una gran variedad. La verdad me encanta porque tienes unos cosas increíbles. ¿Te parece que dejemos este video hasta aquí y continuamos con los demás, hermanito? Sí, claro. Cazadores de México para el mundo. Cremaría Lupita. Lupita, ¿en dónde? Pasillo 4 de la IJ. De México para todo el mundo y México. Precios accesibles.